Muy buenas, el día de hoy, yo, el doctor Oscar González, cirujano nicaragüense exiliado desde hace dos años, me he propuesto hacer este video, uno en solidaridad con el avasallamiento en que están siendo sometidos todos los amigos, colegas en Nicaragua y también para elevar mi voz al mundo ante este holocausto sanitario que está provocando la dictadura en nuestra patria. Primero antes que todos hacerles mención de que comenzó en esta dictadura literalmente ya hay más de 100 profesionales de la salud que han tenido que emigrar del país, que hemos tenido que emigrar del país. Ya hay más de 400 médicos fuera del sistema, profesionales altamente calificados y además de eso, en esta emergencia pandémica tenemos esta conducta criminal que lo último que está haciendo ahora es este avasallamiento, esta polística del bozal implementada en contra del gremio médico. Por eso elevo mi voz como presidente de la Asociación de la Unidad Médica Nicaragüense en el exilio, como médico nicaragüense, como cirujano, como patriota, como nicaragüense mismo. No es posible ya que tengamos que seguir soportando esta conducta criminal, esta conducta irresponsable. Debemos elevar nuestra voz, debemos protestar y exigir respeto. El gremio médico se debe respetar. Nuestra dignidad no es objeto de negocio. Nuestra dignidad la vamos a exigir en cualquier ámbito, nacional e internacional. Ya basta, suficiente. Llevamos más de 20 colegas que han fallecido a lo largo de esta pandemia. Llevamos más de 60 trabajadores de la salud. No es posible que sigamos tolerando esta conducta criminal. Tenemos que hacer sentir a la comunidad internacional, a las sociedades médicas y colegios médicos del mundo que el gremio médico de Nicaragua está siendo avasallado de manera impune y criminal. Por eso elevo mi voz y exigimos una conducta responsable de parte de todas las autoridades y que asuman ya su rol, su rol social suficiente. No más. Es demasiado lo que se ha tolerado ya en este momento. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina